Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en el episodio número 3 de Roots of Pacha Bueno, ha saltado de nuevo la cinemática, la cual vimos en el último episodio Que si no lo habéis visto, estará por aquí en una de las tarjetitas, en las primeras que salga Que es el episodio número 2 Y muchísimas, antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias por la acogida que está teniendo este juego en el canal Y la verdad es que me alegro muchísimo, a mí me está encantando No sabéis cómo me está costando poder sacar tiempo para grabar Bueno, tengo tiempo para jugar por la noche y eso, pero no puedo grabar porque no puedo hablar tan fuerte ni nada de eso Pero cómo me está costando controlarme y no jugar fuera de cámara, la verdad Porque me encantaría poder jugar, avanzar un montón y no lo estoy haciendo porque quiero Eso, jugarlo con vosotros, grabarlo todo, tener mínimo una serie en la cual esté el juego al completo Y que vosotros lo podáis ver y también deciros muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad Por favor, dejad un like que no os cuesta nada, os está molando, estáis viendo la serie Por favor, si estás por aquí, pues deja tu like que no te cuesta absolutamente nada Y ahora ya ponéis el vídeo en grande y disfrutas porque va a ser un vídeo largo Porque me está encantando el juego y lo vamos a hacer larguito, ¿vale? Y bueno, dicho eso, una vez que le deis al like y todo eso, si al final del vídeo os queréis pasar por la descripción La cual tiene toda la información sobre Discord, Twitter y todo eso para no perderos ningún vídeo Ya sea de Root of Pacha o de Stardew Valley o de cualquier otro juego que esté por el canal Pues os podéis pasar y os lo agradecería muchísimo Si no recuerdo mal, en el último episodio hicimos un montonazo de cosas No sé por qué estoy viniendo por aquí, la verdad, tengo que venir aquí a la granja que tengo que recoger Pero me he liado de campo Y eso, tenemos un montón de misiones, vamos a mirar las misiones que tenemos Ha sentido la llamada de Pacha desde el otro lado del río El clan está ayudando a construir un puente a través, ¿vale? Tenemos que traer las cosas de lo que nos han pedido Y esto es, ¿no? Esto es lo que necesitamos 40 de madera y 30 de piedra Pienso y creo que lo podemos tener La idea de Ygrok, ver idea Hace falta cualquier cosecha Ah, para un vivero, vamos a tener un vivero Ok, podemos hablar ya con él Y este nos hacía falta 10.000 de reputación, ¿vale? Entonces este sí que hay que esperar Prosperidad pone aquí, pero será reputación Cualquier raíz, ¿vale? Eso, pues cualquier cosilla que recojamos del suelo nos sirve Así que venga, vamos a hacer lo de la reputación Vamos a seguir hablando con la gente No nos cuenta nada ¿Esto qué es? ¿Esto se puede recoger? Oh, concha azul Vamos a pescar A ver lo que sale aquí en este laguito Creo que ya hemos pescado en toda la zona Creo que en la mina también se puede pescar Vamos a ver si sale algún pececillo que sea diferente Yo creo que no, ¿no? Yo creo que son todos iguales A ver, un segundo Este es igual Este es igual Igual Si tienen cuatro barritas Pues es un poco más complicado Y como sabéis, pues será un poquito más caro Y encima ahora lo podemos ahumar Y lo podemos secar también Que el ahumado creo que nos va a dar más dinerite Así que no lo llevamos Y ya pues por lo menos lo ponemos a secar Y tenemos ahumar Y tenemos otra cosita para poder vender Que necesitamos dinero también Así que venga Vamos a mirar a ver si tenemos la piedra, la madera Vamos a recoger las cosillas que haya por aquí ¿Esto lo puedo poner aquí? No, esto no lo puedo poner aquí Vale, pues me lo llevo esto La concha No sé si me la quedaré o la venderé Puedes oír el mar si te acercas a la oreja La recogible Creo que no se puede hacer nada con ella Pero bueno Voy a dejarla aquí mismo Porque no nos da mucho dinero Así que la dejamos aquí Y esto sí que me gustaría dejarlo por aquí Aunque me gustaría venderlo, la verdad La carne también Y esto, sí No Esto por aquí Tenemos piedra suficiente Lo que no tenemos son maderas No tenemos madera suficiente ¿Cuánto nos hace falta? 40 creo, ¿no? Así que bueno Pues vamos a Vamos a recogerla Así o sí Vamos a recogerla Esto lo vamos a vender No sé si Será bueno vender Lo que viene siendo La carne Pero bueno Ya la conseguiremos de nuevo No creo que haya ningún problema No creo que sea algo Exclusivo De ese momento Y listo, ¿vale? Vamos a Ostras Esto de que el último golpe También le dé Vamos a ir recogiendo madera Por eso Pues necesitamos Maderita Por aquí Yo creía que teníamos más madera Pero la verdad Es que no hemos hecho nada Para conseguir madera También quería comprar El hacha Que ahora lo vamos a comprar también Porque ya tenemos La moneda esa No sé si es mejor El hacha o el martillo Yo me voy a comprar primero el hacha Que era más barata Y tenemos el zilek Tenemos la piedra Tenemos todo, ¿vale? Así que Ahora lo podemos recoger Sin ningún problema Y ya está Esto Y también tenemos que comprar El cubo El cual riega Un poquito más rápido Que esto Y es más cómodo ¿Vale? Así que esas dos cosas Son las primeras Que iremos a comprar Tanto el hacha Como el cubito ¿Vale? Ok Vamos a regar Porque al final Me quedo sin energía Para poder regar Y la liamos Lo dicho El juego Me está encantando Estoy flipando Con el juego La verdad Ha salido Ha salido muy bien Está muy bien Parece que tiene Muchísimo Muchísimo contenido Podemos hacernos Nuestra propia casa O sea Es un Star Diwali Pero es Yo creo que Tiene mejores cosas Que Star Diwali Aunque Star Diwali Para superarlo Es muy difícil Pero Esperemos que Que lo pueda superar O igualar Al menos igualar ¿Sabes? Yo con que lo iguale Me conformo Totalmente Vale Continuamos Ya sabéis Voy a hacer los vídeos Así al completo Y Cuanto más apoyo Tenga los vídeos Pues más episodios Iré subiendo Toda la semana ¿Vale? Yo estoy grabando Un par de ellos Todo Cada vez que me pongo a grabar Estoy grabando un par de ellos Porque ya os digo Tengo muchísimas ganas De jugar Y ahora mismo Si Apoyáis muchísimo La serie Y tiene Muchísimo Muchísimo apoyo Ya os digo Va a ser lo principal Que vaya subiendo ¿Vale? Un segundo Quiero ir Al mapa Tenía que hablar Con Acre Que está Ahí abajo ¿Vale? Vamos a hablar con ella Y me voy a comprar el hacha ¿Vale? Herramientas Hacha Anda No me traigo ni el Silex Ni Ni esto otro Vale El hacha Muy Muy barata Y el cubo también No lo podemos comprar ¿Vale? Pues me lo voy a comprar todo ¿Cuánto cuesta el cubo? Un segundo ¿En qué es lo que? Madera noble Vale La madera noble No la podremos conseguir Hasta que no tengamos el hacha Supongo Así que voy a coger el Silex Y ya está Abrimos El Silex Aquí está Me lo llevo todo El pescado este También No lo cogemos Y lo vamos a vender ¿Vale? Necesitamos dinero Sí o sí Así que aquí vamos a poner A vender todo esto Recogemos el orégano Contribuir Mandamos 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 Esto cuánto No, da 60 Está muy bien La verdad La carne la secaremos O la podemos ahumar también ¿No? O solo los pescados No lo sé Supongo que la carne También se podrá ahumar Supongo Y creo que es mejor Ahumada Que secada Vale Pues quiero esto Joder Soy tonto Tío Perdonadme el retraso Se me ha olvidado Otra vez la fibra Otra vez tengo que volver Increíble El retraso que llevo Es increíble Abrimos Nos llevamos esto Dejamos esto Perdonadme Perdonadme Que estoy un poquito tonto Estoy emocionado También es que es temprano hoy Estoy grabando Más temprano de lo normal Y eso pues se nota El martillo No No, quiero martillo Quiero el hacha A ver si nos aliamos Hacha Fabricar Mmm Que herramienta tan interesante Con unos golpes de martillo Aquí y allá Y tallando un poco Si ¿Aún sigues por aquí? Ey Aún no he terminado Con esta herramienta Vuelve en un día Ah, vale Vale, vale, vale Que tarda un día En hacerla Pues ya está Vamos a recoger Un poquito de madera Con recoger un poquito De madera Diez más Tenemos para Para la misión esa A ver si la podemos recoger Sin gastar mucha energía Tenemos Tenemos 32 Tenemos 32 A ver si podemos recoger 40 ¿Vale? Y ya dejamos la misión Hecha para mañana Pum 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 Estamos cansados No tenemos comida Bueno Pues vamos a dormir entonces Porque no No tenemos nada Para comer ¿Verdad? Y en la J Misiones Nada Esto es lo de El bicho El puente Esto Que había que hacer Y ver idea Cualquier cosecha Vale Necesitamos cualquier cosecha Un segundo Vamos a hacer esa misión Ya que la tenemos Con cuatro Creo que teníamos suficiente ¿No? Bueno Vamos a llevárnoslo a todas Y vamos a buscar A nuestro abuelo Nuestro abuelo Que está Que está Que está En el mapa Ahí en los cultivos Vale Lo acabo de ver Es verdad Venga Vamos a Vamos para allá Es lo que nos cuenta El abuelo Con lo de La cosecha Eh Hablar Eh Podemos Darle la La de esta ¿No? Listo para investigar Habla con él Vale Pues ya está Ser el mayor del clan Tiene sus ventajas Nadie se acuerda De cuando era Un adolescente Torpe Ser el mayor del clan Vale Pero tengo Tengo esto ¿No? ¿Qué? Que puede ayudarnos A conseguir más semillas Eh Supongo que ya ¿No? Ah no Hay que darle aquí ¿Qué considerado Por tu parte Legend? Eh Creo que voy a pensar Un poco Sobre qué hace Que crezcan Tan También las plantas No te rías Si me Ves cantándolas Vale Pues ya está Ya tenemos el vivero Hecho Se llevan Las cinco semillas Bueno No pasa nada Oye ¿Se podrá Ahumar esto? Por ejemplo No Vale Digo a lo mejor Por intentar cosas ¿Sabes? Que no queden Esto lo ponemos Por aquí Y todo esto Lo vamos a dejar Por aquí La piedra no Porque sí que nos hace falta Y vamos a dormir Eh También necesitamos Comprar nuestra casa Pero eso vamos a tardar Un poco más Eh ¿Quiere dormir hoy? Sí Vamos a dormir Tenemos casi los diez mil Hoy hemos conseguido Ciento setenta y dos El pescado ahumado Se vende muy bien Y este pescado Se nota que es un nivel más Porque mira Solo uno vale igual que dos Así que Vale Y La ventaja del ahumador Y del secado Que no es como en el estadio Que necesitas Yo que sé Pues a lo mejor carbón También Así que Muchísimo muchísimo mejor Es mucho más fácil Te ayuda más A poder completar las cosas HECIL He terminado Acre ha terminado De mejorar tu Habla con Acre Tu lugar Cuando quieras mudarte Pídele a Kroll Que te haga una casa Vale Necesito un día Para terminar Vale También ha terminado La ayuda Y esto Vamos a regar Vamos a recoger Antes Antes de regar Eh Un segundo Aquí ¿Qué tenemos? Tenemos cuatro patatas aquí Vale De estas tenemos dos Y de las habas Tenemos una Ahora la vamos a poner Por aquí también Vale La ponemos por ahí Y ahora esto Ya sí que sí Hay que regarlo Otro vez de nuevo Y ahora hablaremos Con la gente Que tenemos las misiones ¿Vale? Tenemos que conseguir Los 40 de madera Espero poderlo conseguir ya Vamos a ir picando por aquí Y si no como cualquier zanahoria O cualquier cosa Antes de venderla O guardarla Pues me las como Y así terminamos ya La misión Que la necesito Sí o sí ¿Vale? No se lo cabe ahí Podría haber cogido el hacha Vale Ya tenemos Ya tenemos suficiente Y ahora cogeremos el hacha Y si necesitamos madera Pues las cogemos Con el hacha Que seguramente Que cueste Menos energía Será un poquito Copia Start of the valley Y también podremos talar Lo que viene siendo Los árboles Seguro Seguro Así que ya está Se riega rápido La animación Es bastante rápida Lo que pasa Que tenemos una Caca de vaca Porque el odre este Pues se tarda mucho Pero bueno Cada vez que riega 4 o 5 Hay que venir Y coger más Pero vaya Ahora mismo Solo creo que Merece la pena Vender Bueno Las zanahorias Están bien Y las patatas Están bien Pero Creo que merece Más la pena Pescar ¿No? Aparte Es muy sencillo Se tarda poco No tardas mucho Y Y da un beneficio Muy bueno Porque Usas el ahumador ese Que no cuesta Ningún recurso Y Haces un montón De cosas La verdad Vale Vamos allá Necesitamos Hablar Con esta chica De aquí Que supongo Que estará Por aquí ¿No? Acre Acre ¿Estás? Por favor Dime que estás No Solo estaba La chica rubia Acre No sé Dónde está Bueno Ahora la busco Por aquí Ven en el mapa Está aquí En mitad del poblado Vamos a hablar Y vamos a recoger Estas semillas Para poder plantar más Estaba aquí en medio Si no me confundo Aquí está Ver herramienta Aquí está tu nueva herramienta Lo he hecho yo Así que durará años Perfecto Ya tenemos hacha De la buena La verdad Tenemos hacha Vale Ver herramientas Martillo Hacha de Silek Acre Cree que esta herramienta Se puede mejorar Pero no sabe Cómo aún Vale Vale Que se podrá Seguir mejorando Ok Y este El martillo Una piedra Roma Con una Podríamos hacerlo También ¿No? Solo cuesta 300 Voy a traerle Los materiales Y lo dejamos Hecho ¿Vale? Y ya pues Mañana tenemos Nueva herramienta Otra vez Vale Eso era lo único Que quería probar Era para ver Si se podía romper eso Y si Si se puede Tenemos la madera Tenemos esto El Sile Y esto Me lo llevo Ahora habrá que conseguir Un poco más de madera Pero bueno No pasa nada Tenemos toda la energía Y ahora vamos a seguir Consiguiendo madera Para Para la misión de ahí Herramientas Ahora Martillo Fabricar No hemos gastado Todos los dineros Después pescaremos Y quiero Talar nuestro primer árbol A ver si nos da Bastante maderita A ver Vamos a ver Quiero ver la animación Se lo dejamos pulsado Se tala también Ah esto es madera noble Claro pero no voy a tener ¿No? Costaba 150 nada más ¿Dónde salió Acre? Ha salido para Para aquí Para su zona Eh no sé si podré Darle Ah vale Solo es una Es una Vale esto da Madera noble Ok ¿Y este árbol? ¿Qué da? Ese gordote Da madera noble ¿Y este? Madera normal Vale Vale Este da madera noble Que ahora mismo No lo queremos Ya la pillaremos Que guay tío Me recuerda Traveller Rests La verdad Podiendo talar Los árboles Los únicos árboles Que haya por el mapa No puedes sembrar tú A lo mejor árboles O si No lo sé No tengo ni idea todavía Vamos a hacer la misión ¿Vale? Vamos a ir al puentecito este Que está aquí abajo ¿Sí? Y Y seguimos hablando con la gente La verdad Es que si Cada canción necesita su ritmo Pues sí A ver los niños ¿Qué están haciendo? ¿Están jugando? ¿Están entrenando? ¿Qué están haciendo? El truco para correr más rápido No es Tropezar Lo sé por experiencia Buen consejo La verdad Me encanta visitar a Teddy Cuando llueve Tiene las mejores historias Teddy es la que nos hizo El jueguito ese Del principio Esta que daba Vale Esta es la decoración Hasta que me quede con las cosas Pues bueno Me acostará un poquito ¿Vale? Discutir ideas Construir Vale Esto es para construir Lo que viene siendo la casa No tenemos dinero Pero ahora lo vamos a hacer Para construir mañana ¿Vale? Hazme saber si tienes Y esto sí Investigar Voy a reflexionar sobre un refugio Para los animales Hablaré con Oka y Boda Sobre sus necesidades Para cercionarme Que se sientan como en casa Que se sientan como en casa Y lo del Tu lugar en el mundo Cuando quieran mudarte Vale Esto todavía no lo podemos hacer Hasta que no tengamos 10.000 Y lo que necesitamos ahora Es dinero Vamos a talar un árbol más Y ahora vamos a pescar ¿Vale? Vamos a conseguir dinero Podríamos Vamos a ver Hablar con este chico A ver Me encanta escuchar Las historias de Teddy Y son una de las gran fuentes Vale Nos dice más o menos Lo mismo que la otra Esto lo vamos a llenar Ya que estamos por aquí Y ahora vamos a pescar Vamos a pescar Y vamos a gastar Nuestra poca energía No sé si vender patatas Y eso, ¿eh? Pienso que sí Mira, este es un pez bueno Para poderlo vender Así que mira Ahora lo ahumamos No sé si le dará tiempo Ahumarse Pero bueno Si no le da tiempo Pues no pasa nada Atrapamos por aquí A ver si saliese otro igual Por favor No, este no es Pero bueno Lo pescamos también También nos dan el dinero ¿Este cómo es? Este no es nada Este, este, este es bueno Merece más la pena Por un puntito más Te da el doble de dinero O sea Merece muchísimo la pena ¿Sabes? Esperar a que salga uno de estos Y el minijuego es súper, súper sencillo La verdad Después llegará en PC Muy complicado a lo mejor Y no será tan fácil De hacer Pero vaya Yo ahora mismo Pues no lo veo complicado Para lo que es Stardew Valley Por ejemplo Comparación Pues sí Es mucho más sencillo Y lo dicho La verdad es que Me alegra muchísimo Que os esté molando Este, este juego Porque a mí me está encantando Está teniendo una aceptación Increíble En lo que viene siendo El canal Y la verdad pues eso Que me alegro Me alegro muchísimo Y me motiva Y si dejáis Los likes Los comentarios Y todo eso Pues me ayudáis un montón A vosotros no os va a costar nada Porque es totalmente gratuito Y no es ninguna molestia Es un momento Vais a perder Dos segundos de vida Y después puedes ver Tranquilamente el vídeo O pones el vídeo Y mientras que lo estás viendo Lo puedes comentar O lo puedes poner Lo que sea Pero ayuda muchísimo ¿Vale? Vale Pues no sé si le dará tiempo A ahumarse Esperemos que sí Vamos a hacer un poco de tiempo Vamos a dejar las cosas Deberíamos de ir a A pillar más Más cositas Por aquí ¿No? Ah vale Con darle aquí Se abre directamente Ostras Yo le dabas aquí Y ahora le dabas A una de estas opciones Ok vale Pues mucho más fácil La verdad ¿Y por qué hago esto? No entiendo Igual que esto Esto no va aquí Vamos a quitar Todo esto de aquí Y todo esto por aquí Tenemos ocho zanahorias Vamos a vender cuatro ¿Vale? Vamos a vender cuatro Porque para qué queremos Tanta zanahoria No creo que haga falta Tantas aves Y vamos a tener mucha más Podríamos ir incluso Abajo Podríamos recoger cosas ¿No? Aquí hay para recoger tomate Incluso nos podemos ir al bosque Dar una vueltecita A ver Esta chica ya nos vende algo Que Podríamos intercambiar con ella Banco de madera De acacia Lleva tu estatua Y Y el de cualquier otro ¿Estatuas? No sé lo que es esto Recogibles Son flores Nada más No No son No sé Son flores Son plantitas Lo que nos están vendiendo Que no sé si merece la pena Comprárselas o no Todavía no sé Para qué sirven Pero bueno Ahí las tenemos ahora mismo Y si se hace falta Ya sabemos que las tiene Contigo Siento una gran conexión Con los pájaros Vale A ver Con esta chica Vamos a hablar Los espíritus me guían Igual que guiaron Al clan hasta aquí Ya os digo Vamos a ir hablando Un poquito con todos Para ir conociendo Un poquito de historia Para Esto cuando se podrá recoger Por favor Tengo ganas de recoger Esa semilla Hacemos el juego De Tati Tati no Tati Últimamente Hay muchos cambios No sé cómo sentirme Al respecto ¿Podemos jugar? No No podemos jugar Qué lástima Quería jugar La verdad Aquí no hay nadie Esta es la zona Del pescador Supongo que nos darán Una caña Más avanzado No lo sé No lo sé todavía Pero Vamos a ir a la zona De los árboles Y le cantamos un poco A los animales ¿No? Porque Tendremos pronto Una zona Para animales Y nuestra casa Que Espero poderla conseguir Mañana La verdad Me gustaría Me gustaría conseguirla Mañana Pero no sé Si vamos a tener Dinero suficiente Como para Conseguirlo Ese chico Siempre está ahí El que está Al lado del río No sé muy bien Lo que le pasa Pero siempre está ahí Los episodios Siempre van a durar Eso Una horita Más o menos Y ya está Más o menos Eso ¿Vale? Me gustaría hacerlo Más largo Pero sé que Después para verlos Es un poco más Incordio Tienes que estar Viéndolo por trozos Una horita Yo creo que es El tiempo Más justo Invitar a casa Inspeccionar Podemos hablar con él ¿No? Y se enamora ¿No? Tocar la flauta Invitar Todavía no te podemos invitar Pero ya Mismo Estarás en casa Con nosotros Y por aquí Había otra Que era nuestra Inspeccionar No Pero bueno Ya Ya no iremos Llevando Mira Esta sí que es nuestra Si no tengamos Las cosillas Pues no No la vamos a llevar Cuando tengamos Para meter al animal Y todo eso Si podemos Llevarnoslos todos Y no ocupa espacio Pues Oye Acariciar Y podemos hacer algo más Eh Inspeccionar Vale Convertir en mascota Hasta que no tengamos casa No podemos ¿Vale? Así que Bueno Ahí lo tenemos Después de los animales Supongo que podremos sacar cositas ¿No? Espero que sí Hoy todo lo que vayamos a recolectar Vamos a venderlo ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero conseguir el dinero Para el tema este De Este no es Nuestro Y este Tampoco Vale Pues por aquí Eh Inspeccionar Te puedes llevar un jabalí pequeñito ¿Eh? También Parece ser Así que Guay Oye Con el hacha podemos talar aquí Bueno No me queda energía El día que me quede energía Pues Se podrá talar ¿No? Esto da algo Ostras Nuevas semillas Bueno Nuevo Nuevas cositas de árboles Son bellotas ¿No? Supongo A ver Ahora cuando no lo den No lo dirán Ah no Granada Son granadas ¿Tú? Hostia Que curioso Granadas Pensaba que iban a ser bellotas Yo que sé Vamos a llevar más plantitas Por aquí Esto es para Para plantarlo El calendario ¿Dónde se podía mirar El calendario? Un segundo Un diario Semillas Calendario No hay ¿No? O por lo menos No lo sé ¿Dónde se podía mirar El calendario? No me acuerdo No me acuerdo Y no sé Ni si se puede mirar Hostia Con el espacio También hace la acción Del hacha Pensaba que se podía saltar No sé por qué Lo he intentado Digo ¿Y si cuela? Esto no se puede recoger Todavía Ok Esas son diferentes Y esto se puede recoger Ah Perejil Ah pues mira Ya tenemos perejil Un poquito Cosas nuevas No las voy a vender Solamente las cosas Estas que Que ya tenemos Unas cuantas Y tampoco Guardarlas todas Pues no creo Que vaya a suponer Mucho Mira Quinoa Que ya teníamos Que están sembradas Pero lo guay Es que No nos ocupa espacio Las semillas Me parece Un puntazo eso De que no ocupe espacio Ahora vamos a coger El atajo de aquí Y ya nos vamos Para casa Que ya se está haciendo De noche Y tenemos un montón De cositas Por hacer Quiero coger esto Esto y esto Vale Se pone el juego Bastante oscuro La verdad Pero bueno Se ve todavía A ver si nos da tiempo A vender Yo creo que sí No habrá problema Eh sí Vámonos Le tiramos Y ahora vamos a vender Pues por ejemplo De esta ya tenemos Esto no lo tenemos Pero lo podemos Lo podemos vender Porque salen los árboles Y creo que será fácil De conseguir Vamos a intentar vender Todo y vamos a mirar A ver si está el pescado Voy a mirar también Los precios que dan Porque según los precios Esto da 13 14 8 6 Y 8 Pues creo que se lo voy a vender La seta Bueno Estas dos cosas Si quedan El caramujo Es que lo vende La chica Y el perejil Es la primera vez Que lo encontramos No lo quiero vender La verdad Porque puede ser Que después No nos arrepentamos Voy a recoger esto Y esto si que lo vamos a guardar Guardamos Si Esto si que lo vamos a guardar Y el pescado Si que lo vamos a vender Otra ¿Quién eres? Hablar Mana Mana Hemos conseguido Construir Una aldea En invierno Pero aún Nos queda mucho por hacer Pues si Todavía queda bastante Pero vaya Estamos Estamos en ello Cuanto nos da Por cada pescado De esto 56 O sea Tenemos dinero suficiente Pescar Tres peces De eso Ya está Sale totalmente rentable ¿Sabes? Así que Ya está Vamos a dormir Si Y casi vamos a conseguir Ya la reputación Espero poderla conseguir Pronto 268 Tenemos dinero De sobra Podemos comprar El cubo Podemos hacer el hacha Lo que nosotros queramos ¿Qué es mejor? ¿El hacha o el cubo? ¿El martillo o el cubo? El gana ha terminado El puente para cruzar A la jungla Hostia A la jungla Nuevo sitio Veo que has traído A legend Vamos Te adentras en la jungla Nos darán armas Tendremos armas Espero que si ¿No? Una espada Un arco Un arco Estaría un puntazo El aire está denso Lleno de energía Un arco Sería la leche Se siente Desconsolado Bebe el agua Mientras A meditar A meditar Cansada y triste Cansada y triste Pacha sacudió la tierra Para mostrar Que se podría conseguir En el trabajo En conjunto El terremoto El terremoto Debe ser lo que nos atrapó En estas tierras Luego Pacha Te da un totem Anciano Y Encontramos esta Estructura Tiene que estar Todo relacionado Debe estar Pidiéndonos ayuda Muestra lo que Se puede conseguir Junto Lanza Seguro que hay ¿Ya está? Está galiente El tacto ¿Has probado? No Las tierras de Pacha Han sido plenas Has recogido Cinco objetos De la tierra Has atrapado Cinco animales Acuáticos Del río De los ríos De Pacha Has descubierto Cinco plantas Aún no Los animales De Pacha Abundan Abundaban ¿Qué hay que hacer? No sé lo que hay que hacer Conocimiento De agricultura Las plantas Que cultivaron Adquirieron Una forma Más resistente Obtuvieron Recompensas Por Profundizar En el conocimiento De las plantas Vale Esto es como Un centro Comunitario ¿No? Madre Todo lo que hay que hacer Aquí Esto que hemos hecho Utilizaron El poder del sol Para Preservar Su comida Ha usado Un secadero Solar Utilizaron El ahumador Saborearon El fruto De su trabajo Con facilidad No sé lo que quieren decir Porque lo tienes Como que descubrir Tú ¿No? Porque Te pone que has Utilizado un ahumador Después de haberlo hecho Si no No te lo pone Y después no te deja Ver Esto ¿No? No Esto es para ver Siguiente Este lo hemos hecho Algunos animales Lo saludaron Como sus amigos Has acariciado A un animal Vale Pues poco a poco Lo iremos consiguiendo Esto se desbloquea En el mapa ¿O qué? Si Esta parte Como que Está aislada Y ya está Vale Bien Vamos a hablar A ver si nos da algo Sea lo que sea Necesite Necesite Pacha Espero que Que estemos a la altura Vale Pues nos vamos Ya no nos cuenta más nada No se nos pasa nada Creo yo Vaya No creo que lo hemos visto todo Esto se puede recoger O algo No No se puede hacer nada Supongo que No se puede hacer nada ¿No? El clan ha construido El puente Eh Bueno Cruzada la jungla Y se ha encontrado Con una estructura Con profecías De pacha Vale Ahora Eh Veridea Investigación terminada Tenemos que hablar Con nuestro abuelo Y el martillo También Eh Todavía le queda un día a eso Y esto todavía no lo tenemos Vale Pues vamos a hablar Con nuestro abuelo Y con Acre Vamos a ver Donde está Acre Y donde está nuestro abuelo Esta es Acre Creo que sí Que es la morenita esa Eh Vamos a mirar No me gusta Que la cinemática Te dejen por ahí A ver Esto todavía no lo podemos romper Esto no podemos hacer nada Si le doy al aire Gasta energía No No gasta energía Cuando le doy al aire Ahora rompo de una Esto ¿Sabes? Muchísimo Muchísimo mejor Es difícil limpiar Porque Vuelven a crecer Eh Eh Crece bastante rápido Lo que viene siendo Los yerbajos Y la suciedad En esto Tú Así que Se tardará en limpiar Todo esto Esta no es Tú no eres Acre ¿A que no? No Este Lo que nos da Es Construir Chaza pequeña Tu pequeño Hogar en el mundo Vale Y Acre ¿Dónde está? Acre está en medio Vale Mira aquí está La herramienta Aquí está Tu nueva herramienta Vale Y veremos Para ver Lo que sirve eso El martillo Ahora Me queda solamente El cubo Que son 250 Y la casa ¿Cuánto es? 250 Prefiero la casa Antes que el cubo La verdad Eh Esto 250 También Nos faltarían 30 Bueno Pues Hacemos la casa ¿No? Necesita dos días Vamos a hacer primero La casa Vamos a ir a por la madera Que no sé si tenemos Madera suficiente Pero vaya Ahora con esto Lo podemos hacer En un momentito La madera La verdad Y la hacemos ya Venga Eh Casi casi Que tenemos la madera No sé si tenemos algo En el En el cofre Vamos a mirarlo Después habrá que transportar Todo esto Hay que hablar Con nuestro abuelo La gente me pregunta ¿Cómo te mantienes tan joven? Vale, vale Lo que hay que discutir Ideas Las plantas prosperan En esta tierra ¿Pero por qué? He probado el agua Y no es diferente De otros lugares De otros lugares Es lo que Hemos notado El viento tampoco Es más fuerte O débil Pero Olí La riqueza De esta tierra Puso un poco En estos jarrones Que usamos Como almacenamiento Y planteo una semilla Creció Igual que La de los campos Ahora todo Lo Lo que queda hacer Es decidir Donde queremos Tener nuestro Vivero Vale Pero primero Quiero tener Nuestra casa ¿No? Vale Porque Primero quiero hacer La casa Y creo que He terminado La idea Vale Si le doy aquí ¿Cómo podemos Hacer lo del vivero? Creo que la he liado ¿Puede ser? Pasado Eh Vale Pero Nos hemos construido El vivero Ah si Lo ha construido ahí ¿Eso es nuestro vivero? No No ¿Cómo se puede ¿Cómo se puede Mirar ahora a eso? Ahora no lo sé No Esto no es Esto es una casa Y Bueno no La siguiente tampoco Es una casa Igual Supongo Que será En el inventario ¿No? Inventario Construir No Eh Esto Tampoco Ver mensajes Calendario Mira Aquí tenemos Aquí tenemos El calendario Gente Mascotas Señales Descubrimiento Pozo Vivero Vale Vale Pero no lo podemos Poner ¿No? O lo que sea ¿No? Investigación Terminada Pues no lo sé La verdad Mmm Voy a poner la casa Antes que nada Y si no pues Reiniciamos el día Y ya está No pasa nada Lo hacemos en un momentito Voy a coger Voy a coger La madera Que tengamos Por aquí La piedra Y no sé Qué más Hacía falta ¿Cómo? ¿Cómo? Un segundo Esto que hay que cosecharlo así No Hemos roto ¿Soy tonto? ¿Puede ser? Puede ser que sea tonto Puede ser ¿Verdad? ¿Podemos reiniciar el día? Lo reiniciamos ¿No? Vale chavales Vamos a construir Lo que viene siendo La casa Vamos a construir Lo primero Ah Se me ha olvidado la fibra Un segundo Que vuelvo Vamos a volver Voy a coger Lo que viene siendo la fibra He saltado las cinemáticas He recogido mi martillo Que el martillo La verdad Que no sé para qué sirve Pero bueno Ahora después lo descubriremos Y Necesitamos Esto Nos lo llevamos todo Y ahora ya Así que sí Vamos a construir Primero la casa No he hablado con el abuelo Para poder Eso Elegir donde Poner la La casa Junto al invernadero ¿No? Al vivero Vaya No tendría sentido Tenerlo Alejado Porque pienso Que la casa No la pondrá Construir Eso Vale Un segundo Porque a este Si que le puedo dar Cancelar ¿Dónde nos construimos La casa? ¿Dónde va a ser lo mejor? Al sur Al sur Al sur Después tendremos esto Aquí al lado Esto lo tendremos Bastante alejado Solo podemos Al sur O al norte Seguramente Sur o norte Sur o norte A la jungla La tenemos aquí al lado Aquí podemos tener Nuestras plantaciones Cerquitas Yo creo que aquí Al sur Se me deja ¿Vale? Vamos a ver Construir Esto Construir La E y la Q ¿No? Venga Esto es al sur Aquí es el sur Sur Pues lo voy a construir Aquí Aceptar Tenemos las plantaciones Aquí Podemos hacer El vivero Aquí al lado Así Prepararé todo Para empezar A trabajar En esta mañana Debería estar listo En dos días ¿Vale? Perfecto Y ahora Lo que queremos Es construir Nuestro vivero Al lado Que es la idea Las plantas Vale 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 Aquí no Aquí tampoco Aquí Y tendremos Nuestro vivero Aquí al lado Perfecto Estoy colocando Eh Clasificando Todas las semillas Que hemos acumulado Hasta ahora Cuando Krur termine Podrá echar un vistazo A las semillas Que tengo Y creo que ha terminado La idea Vale Y ahora Esto no se puede recoger Así que No la vamos a liar Y no la vamos a romper ¿No? No somos tan tontitos De romperla Eh Tenemos más semillas Por aquí Las plantamos todas Y no tenemos dinero Para dejarnos Eh Comprarnos el cubo Pero mañana Si que tendremos dinero Y lo podremos comprar Eh Vamos a ir un poco De mina ¿No? Porque necesitamos El silex Que no se Ahora mismo Para que no hará falta Pero seguramente Que nos haga falta Para algo Eh Esto Si que lo podemos Ir terminando Vale Un poco coñazo Que la misma herramienta No valga para todo Pero vaya No pasa nada Vamos a pescar Vamos a hacer un poquito De dinero rápido Vamos a hablar con este chico A ver si nos dice algo Gro y mi papá Eran mejores amigos Desde niño Igual que Y lo Y yo Y lo eres tú Y lo Siempre hay mucho que hacer Es difícil seguir el ritmo Vale Vamos a pescar Así nos sale un par de peces De estos grandullones Y lo podemos Y lo pescamos Y ya está Y conseguimos un poquito De dinero Que nos vendrá bien Para conseguir lo que viene Siendo el cubo Que creo que es lo único Que nos queda Ahora mismo Para poder comprar Vale Y deberíamos de seguir avanzando En lo que viene siendo La historia Que será Vamos a pescar Porque si no sale Pues es que no van a salir Y listo Vale No siempre van a salir Los peces buenos Algunas veces pues saldrán estos Y no hay otro remedio Que pescarlo Y ya está No pasa nada Se pescan Y se intenta otra vez Y listo ¿Sabes? Es que por dos de esos Con uno De los otros Tenemos Habéis visto Ya ha salido Así que Guay No siempre van a salir De estos buenos Ya os digo Tendrán que salir peces Mucho más complicados Que sean más difíciles De seguir Que tengan movimientos Super random Y que no Que no nos podamos pescar ¿Sabéis? Seguramente que cuando Tengamos una caña O algo de eso Yo con un par de Un par de ellos Porque el cubo valía 250 Valía Ahora nos alejamos Un poquito De este Y ese no sé Si va a ser bueno Pero bueno Ya lo tenemos atrapado No pasa nada Tampoco pescar No gasta mucha energía ¿No? Parece Tengo que regar ¿Eh? Que yo me estoy viniendo Aquí arriba Pescando Voy a pescar este Y lo dejamos ahumando Porque no tenemos Mucha energía Tampoco Vale Sería guay Que se pudiesen pescar Varios a la vez ¿Eh? Vale Ahora ya sí que sí El odre lo hemos llenado Es que nos hemos regado Y me estoy quedando Sin energía Y me estoy viendo Que nos vamos a tener Que acostar ya Sin poder regar ¿Sabéis? Entonces Vamos a regar Eh No sé cuándo Podremos desbloquear El De este El regadío automático Que sé que se puede Desbloquear Porque Se ve en el trailer Vaya Y es un regadío Súper súper chulo La verdad De la época Y a ver si conseguimos La reputación Y Eh Boca Nos consigue El animal Eh Para montar animales Que Ya nos lo dijo Que es la idea Que estaba investigando Pero no la puede hacer Hasta Eso Hasta que no tengamos Nosotros Las 10.000 De reputación Porque sería lo suyo Ya poderse montar En algún animal Y corriendo A los sitios Un poquito más rápido ¿Sabes? Pero Yo creo que el día Se va a acabar por aquí Vamos a dormir Y vamos a grabar Un día más Un día más Porque yo quiero jugar Un poquito más Ya os digo Estoy súper súper enganchado Y Y necesito Necesito jugar Un poquito más Bueno No hemos puesto esto a hacer ¿Soy tonto? Bueno Ponlo los dos ahí A hacer Esto Lo ponemos Por aquí Todo No tenemos Mucha madera Pero bueno Poquita madera La verdad Podemos talar A lo mejor Alguno No sé Si nos dará Si nos da Sería la leche Por un golpe Pienso Creo que ha sido Un golpe Lo que nos ha quedado Y el martillo La verdad Es que no sé Para qué sirve Podemos acercarnos A lo que viene siendo Nuestra casa A ver lo que Lo que hay Mientras que se Se ahuman los pescados Para poderlo vender Vamos a hablar Con boca Con oca Yo boca Boca es otro Otra Y oca es este He conectado con los animales Desde que tengo Un uso de razón Aquí no podemos Hacer nada No nos podemos Ayudar Ni nada Vale Yo creo que este Me parece Buen sitio Porque mira Tenemos Nuestra zona de plantación Bueno ese es El invernadero El vivero Aquí no se llama Invernadero Aquí se llama Vivero Y ahí pues Tenemos la zona Cojones Aquí no Esta es nuestra casa Aquí podemos plantar Y aquí a la derecha Tenemos nuestro vivero Que también podemos plantar Y ya está Y tenemos arbolitos Tenemos aquí Para recoger tomate También por ejemplo Tenemos esto Cuando nos deje recogerlo Lo podremos recoger Y poquito más Así que bien Tenemos el poblado Bastante cerca De todas formas Te mueves bastante rápido Porque están bastante cerca Las cosas La verdad No están muy lejos Y no es difícil De llegar Intercambiar Ostras Todas comidas Humus Pescado asado Tortillas simple Pescado asado Humus Y ensalada mixta Oye Para ser de la prehistoria Ya hay humus Y todo Eh Esta que baila O que hace Ser madre De dos niños pequeños Puede ser agotador Pero bailar Me ayuda a reencontrarme Conmigo misma ¿Quieres bailar conmigo? No No quiero Vale Tengo que probar Bailar con alguien Que nos llevemos Decente Para Para eso Para Para ver como es Como es bailar con la gente Tiene que estar divertido Yo entro aquí A ver si hay alguna cinemática Pero tenemos que venir Y Y subir a la montaña Y seguir avanzando Que la tenemos ahí abandonada En este capítulo Todavía no hemos ido Y seguramente Que para Para avanzar en la historia Tengamos que subir Tengamos que seguir allí ¿Vale? Pero vaya Hoy estamos cansados A ver si llueve Si lloviese No haría un favor Porque no tendríamos No tendríamos que estar regando Y sería lo suyo La verdad Así que vamos a dormir Porque ya va Está terminando el día A ver si los peces han terminado Espero que sí Que no tarden tanto Vamos a hablar con este chico Intercambiar Necesito despejar el camino De la sabana Antes de volver a cazar de nuevo Vale Este era el de la caza Supongo que este sí que nos dará Una hacha Un arco Una espada Algo ¿No? Para poder cazar En la sabana ¿No? La sabana Supongo Que es esto ¿No? Supongo ¿No? O es esto No lo sé Más caminos Que nos queden por desbloquear Son estos dos Que aquí no están trabajando Aquí sí que veo gente Que está trabajando Algunas veces Aquí todavía no he visto a nadie Y los dos caminos de agua Y creo que Con eso se desbloquea ya Lo que viene siendo Todo el mapa Que es bastante La verdad Acariciar No parece confiar En nosotros lo suficiente Bueno Pues ahí te quedas Chaval Sigue sin terminarse esto Una pena la verdad Porque me gustaría vender ya El pescado De mirar el camino este De la sabana O lo que sea A ver lo que se puede hacer Si se puede hacer algo Supongo que saltará La animación automáticamente Como con lo otro Cuando miro para abajo Es porque El micro tiene una ganancia Y si lo toco sin querer A lo mejor se sube a tope Y la ganancia Pues Distorsiona Lo que viene siendo El sonido Y tampoco me gustaría Que se escuchara súper mal Entonces Por eso lo miro De vez en cuando ¿Vale? No es porque Tengo una manía O un toco O un tico O lo que sea De mirar para abajo Vale Pues vendemos eso Vendemos poco Porque Vender patatas O cualquier cosilla de esas Merece la pena Tenemos un montón No tenemos muchas Así que tampoco Lo dejamos así Y ya está Y dentro de poquito Pues ya tendremos Nuestra casa ¿Quiere dormir? Sí A ver si ahora Nos saltan más misiones Hoy ya sí que tenemos Los 10.000 Así que podemos hablar Con Con Oka Conseguimos 168 más Ahora ya sí que tenemos Los 250 para el cubo Que espero que no Que sea útil Vamos a jugar Este edita más Nos da tiempo Porque he grabado Lo otro Y cuando corte lo otro Pues la verdad es que Seguro que se queda Muy cortito He aprendido Cómo hacer He aprendido Cómo hacer Que nuestros animales Ver idea Doméstico animales Investigación Vale Tengo que hablar Con Kroll Y tenemos que hablar Con Oka También ¿Vale? Así que Regamos Y lo hacemos Una pena No poder tener Todavía Nuestra regadera Pero bueno Ya el próximo día La tenemos Si o si Porque ahora La vamos a dejar Haciéndose Y ya para el siguiente capítulo Sí que la tenemos Bueno Nuestra regadera Nuestro cubo Ostras Entonces El martillo este No sirve para esto Ah sí Sí sirve Mucho más rápido ¿Verdad? Ole 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 Ahora sí Ahora sí Esto sí que está Mucho mejor La verdad Si le damos a la E ¿Puede cambiar más rápido? Bueno Sí yo creo que sigue Dándole a la E Mucho más rápido Vale Pues le damos Nada No le damos a nada Porque tenemos la regadera Ya Cogida No sé si le dará tiempo A crecer todo No sé Si son tantos días Sí yo creo que sí ¿No? Que serán bastantes días ¿No? De estación Que regar Nos quita Toda la energía Es que perdemos Casi toda la energía En esto Nada más Y mira que no tengo Plantaciones muy grandes Porque podríamos haberla tenido Bastante grande Bastante más grande Madre mía No sé hablar Y Y quedarnos sin energía Literalmente Pero mira Todavía tenemos para sembrar más No estoy sembrando más Por lo mismo Porque no No tenemos No tenemos Para más Esto Me voy a llevar esto Me voy a llevar piedra Piedra no hacía falta ¿No? Y hierbajos de esto Hace falta No se me lo voy a llevar Por si acaso Vamos a hablar Con Oka Y con Kroll Oka está ahí abajo Y Kroll también está Por ahí abajo En su trabajo Mira aquí está Acre Que podemos hablar con ella Y podemos hacer esto ¿No? Ah no Hace falta 20 de madera noble Bueno Ahora te lo consigo En un momentito Te lo voy a conseguir Pero ya de ya Es que me voy a poner ya Venimos aquí Esto le había dejado un golpe ¿No? Ah pues no Todavía le quedaba 8 Y 2 20 Vale Pues ya está Ya lo tenemos Ahora ya sí que sí Podemos hacernos el cubito Herramientas Hubo Eran 250 Sí Espero que no me pidan dinero Para los otros Porque si no La hemos liado Pero vaya Discutir idea Cualquier raíz Anda Faltan recursos Sí Sé que faltan recursos Hijo Me falta raíz 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 Supongo que será Cualquier semilla ¿No? Llevamos esto Y ya está Será para atraer Los animales O lo que sea Porque el que nos va A construir la zona Va a ser el otro ¿No? Ah no Este es para Para el tema Del transporte Investigación Para montar un animal Tendremos que Ganarnos su confianza Y hacer que se sienta Cómodo Veré que puedo hacer Estos suministros Deberían ayudar Vale Oka ha empezado A trabajar en esta idea Ok Y ahora vamos a hablar Con Con Crawl Que donde está Aquí dentro No está Más fácil Le damos aquí Crawl Ver en el mapa Está aquí abajo Ah claro Está trabajando En nuestra casa ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Mi madre me ha Me ha intentado Enseñar a tocar El tambor Me gusta bailar Que Me gusta más Bailar que tocar Se me acaba de ocurrir La historia Perfecta para Contársela a Bor Y Bra La próxima vez Que llueva Yo quiero jugar Al juego De las piedritas No está listo Para recoger Su semilla Espera unos días Eso tarda un montón En salir Tenemos sembrado Y no sé si Si nos saldrá O no nos saldrá Campo A ver Esto es para Nuestros animales ¿No? Campo 1 Aquí 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 al lado De casita ¿No? Supongo que sí Que lo voy a construir Aquí al lado De casa Aquí está Nuestra casa Ahí estamos Construyendo eso Y nosotros Nuestros animales No se puede colocar ¿Qué le molesta? El árbol ¿Verdad? Los árboles Son los que le molestan ¿No? Un segundo Mejor edificio Otra vez La hemos liado ¿No? Es que Una vez Que pasa eso ¿Qué hago? Vale Ver en el mapa Sí Pero quiero construirlo Ahora no me deja Construirlo tampoco Vale chavales He limpiado un poquito Lo que viene siendo La zona A ver si ahora Nos deja Construirla ahí Por favor Déjanos construirla Aquí abajo Por fi Por fi Por fi No nos va a caber Bueno vale Pero ahí sí nos deja ¿Vale? No nos deja ahí Por la roca esa Que no la puedo romper Porque a mí me hubiese gustado Ahí En este sitio También hubiese estado bien Bueno Lo dejamos aquí ¿Vale? No pasa nada Ya está Ahora porque no se puede colocar aquí Pero La madre que lo parió Todo Vamos a ver Vamos a ver ¿En serio? He estado limpiando yo esa zona Y ahora no se puede colocar ahí tampoco Claro Por eso te dice que vayas al campo de arriba Porque hay menos cosas que te puedan molestar Aquí pues como veis Hay muchas cosas No voy a repetirlo No voy a volverlo a repetir Así que se va a construir Donde se pueda construir Y se acabó ¿Quieres colocar el edificio aquí? Sí No me voy a rayar Porque es que entonces La liamos Puedes invitar a los animales domésticos A vivir contigo En tus campos Si te has relacionado Por completo con ellos Porque creo que tampoco No es nada importante Primero tendrás que construir Un cobertizo Para animales que vivan ahí Los animales necesitan comer cada día Cada mañana Saldrán a pastar También puede llenar Sus abredaderos Para que tengan comida de sobra Si no pueden encontrar hierba fuerte Fuera Se pueden llenar Con fibra Y cereales ¿Ok? Los animales que no hayan comido El día anterior Estarán hambrientos Y no querrán relacionarse contigo Puede dar de comer A un animal hambriento A mano Para aliviar sus hambres Ah mira Que curioso Oye Y los cobertizos Necesitan limpiarse De vez en cuando Si están sucios Habrá más probabilidad De que los animales enfermen Ok Vale Pues o sea Tenemos que estar Limpiando lo que viene siendo El tema de los animales Que bueno No pasa nada ¿Vale? Lo iremos haciendo Y no sé por qué No dejaba Por el tema del árbol O cualquier cosilla No dejaba pasar por aquí ¿No? Seguramente Ahora claro Ahora habrá que hacer un caminito Para llegar hasta los animales Todos los días ¿No? Vale Pues ya está Le dejamos paso abierto Más o menos Y no pasa nada Esto Esto rompemos Ahora el martillo Por aquí Las hierbas Un poquito Por aquí Y ya está No te queda energía Y esto Pues ya lo construirá Y ya le limpiaremos Lo que viene siendo Todo esto Fuera ¿Vale? Vale Pues hemos hecho Lo del cubo ¿O no lo hemos hecho? Yo creo que sí Sí Hemos gastado ya el dinero Así que Lo vamos a dejar por aquí Hemos gastado toda la energía Voy a coger estos tomates Que antes lo he cogido Y ahora Pues se me han pasado Y creo que He hecho lo mismo El mismo recorrido He hablado con Acre He hecho el cubo He hablado con Con Oka También Para que vaya Investigando Lo del tema De la montura Y me he dado cuenta Que he estado yendo Hasta allí Hasta la izquierda Para coger agua Cuando teníamos un pozo aquí Lo siento Si a algunos Ha puesto nervioso Pero soy así Delelo ¿Vale? Así que Ya está Quiero llevarme Después de todo esto Que creo que no se pueden mover Que solamente Inspeccionar O se pueden eliminar Nada más Así que Ya está Mira todo lo que se puede hacer Nada de tu inventario Coincide Vale Pues Curioso Así que Lo dicho Espero que os esté molando A mi me está encantando Lo que viene siendo La serie El próximo episodio Si que iremos ya A la mina Iremos Haremos otras cositas Más Diferentes ¿Sabéis? Porque habrá que avanzar Seguramente En lo que viene siendo La historia de la mina Porque ahora mismo Solo tenemos lo de Oka Y el muchacho de De Kroc Que ahora mismo Está agobiadísimo Tiene para construir Tres Uno Dos Y tres Edificios Por construir Aquí parecen que están trabajando Y aquí arriba También parece Pero la sabana Es aquí Mira aquí está el chaval El hombre este Que nos da Que quiere ir a la sabana ¿Vale? Entonces lo dicho Espero que os esté molando Que os esté gustando Pescaré No puedo pescar No puedo hacer nada Así que nada Se acaba el episodio Vamos a dormir Lo voy a guardar Para que lo veáis Y ya está Vamos a dormir Por aquí Y lo dicho Dejadlo like Y suscribiros Si es el primer vídeo mío Y si te estás Enganchando a la serie Si es el primer vídeo mío Que veis Pues aquí al final del vídeo Ahora aparecerá La lista de reproducción De todos los episodios Y ahí lo tenéis Todos guardaditos Para que Sea mucho más fácil De ver la serie Y sea mucho más cómodo Para vosotros ¿Vale? Ya tenemos nuevas misiones Mira todo lo que tenemos Decora tu hogar Cubo de agua terminado Krol ha terminado el edificio O sea Ha terminado Dos sitios a la vez No, ha terminado la casa ¿No? Ahora ya la tenemos aquí En el mapa Y vale Ahora nos irá diciendo Pues cosita Más cosita Esta muchacha ahora Que nos dice Que puede decorar nuestra casa Que ya la hemos visto Y el cubo de agua Que también ha terminado Y Oka pues sigue trabajando En ello Nada más Esto lo veremos En el próximo episodio Que lo voy a grabar ya Si dejáis los likes Y os suscribís Y comentáis Que os mola mucho la serie Pues Nada En dos días Está el siguiente episodio ¿Vale? Va a ser casi diario Los episodios Porque me está gustando mucho Y quiero grabar muchos ¿Vale? Así que lo he dicho Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo Vídeo barra directo Chao, chao Y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias por ver el próximo episodio!